pues vámonos que después de casi 20 años méxico nos espera y como ven yo voy muy emocionada y también mis hijos también van emocionados como saben yo tengo 5 hijos y con mi esposo pues somos 7 de familia así es de que tuvimos que rentar una ven para que hubiéramos todos porque eran muchas maletas aquí ya llegamos al aeropuerto y como pueden ver está el día muy airoso y también hace mucho frío y a mi esposo y a mis hijos les tocó cargar las maletas aquí ya estamos registrando las maletas y la verdad como es algo nuevo para nosotros nunca habíamos viajado nos tardamos mucho aparte que son muchas maletas aquí ya estamos esperando a abordar el avión pero como ven las niñas no quisieron perder tiempo y ya pidieron sus golosinas hola hola chicas pues no las había podido saludar porque han dado muy ocupada y aparte también traigo las emociones a flor de piel porque como lo miraron en el título del vídeo tengo casi 20 años que no voy a mi tierra la tierra que me vio nacer y la verdad estoy bien nerviosa y bien emocionada quiero compartir con ustedes este momento que es tan especial para mí verdad y pues llevo las emociones a flor de piel como ustedes me lo notan a mí entonces me vine un ratito para acá chicas pues como vieron en el aeropuerto ya no les pude seguir hablando porque ya teníamos que abordar pero aparte también me miraron que estaba muy nerviosa y no podía decirles todo lo que les quería decir en ese momento bueno pues nosotros tardamos muchísimo en arreglar nuestra situación migratoria y gracias a mi cuñado ferna y gracias a mi cuñada alma logramos a llegar a la residencia y yo sé que muchos aquí en este país estamos igual y yo le pido a dios que un día también les dé licencia de estar en su país y estar con su familia porque yo sé lo que se siente estar anhelando eso aquí en este momento ya va despegando el avión las niñas van muy emocionadas bueno todos vamos bien emocionados porque pues es algo nuevo para nosotros mis hijos no han viajado a méxico mis niñas tampoco conocen a sus abuelitos así es de que pues es una emoción doble emoción o muchas emociones al mismo tiempo es tan cool es tan cool super cool Cuando yo llegué al aeropuerto ya mi hermano Javier me estaba esperando, la verdad fue algo muy emocionante volver a ver a mi hermano porque yo ya tenía 15 años que no lo veía. Y cuando yo llegué aquí a este país, a Estados Unidos, él fue el primero que me tendió la mano, de hecho él vivía aquí y cuando yo llegué pues viví con él un tiempo en su apartamento y pues él nos facilitó de todo porque como llegamos todos con una mano por delante y otra por detrás yo no tenía cobijas. No tenía ropa y pues él fue el que nos ayudó muchísimo al principio cuando yo llegué aquí. Pues del aeropuerto nos fuimos con mi hermano y la travesía era larga todavía porque del aeropuerto a la casa de mi suegra que era donde íbamos a llegar primero, eran más o menos como dos horas o dos horas y media, así es de que pues ya llegamos noche que era algo que nosotros no queríamos llegar en la noche pero sí se nos hizo noche y pues llegamos a casa de mi suegra primero porque pues ahí era donde nosotros vivíamos antes, ¿verdad? Ahí está mi casita, entonces teníamos primero que llegar ahí y ya hasta el día siguiente ir con mi mamá. Chicas pues ya estamos en el pueblo de mi esposo, todavía no voy a ver a mi mamá hasta más al ratito cuando almorcemos pero ya amanecimos aquí, ya en el aeropuerto no les pude grabar porque pues andábamos a las prisas y ya no les pude grabar pero quiero mostrarles la parte de atrás de la casa de mi suegra, la verdad que a mí me encantó yo ya sabía que la tenía así pero al volverla a ver después de 20 años pues me fascinó como tiene y les voy a mostrar un poquito de todo lo que tiene miren chicas, ahí están las borregas y las gallinas y por allá hay guajolotes y esta es la parte de atrás de la casa de mi suegra y tiene muchos árboles frutales, les voy a mostrar cada uno, por aquí están una de limones, aquí están sus limoncitos, por aquí veo que tiene una ramita de puro limón y esta es de guayabo, por allá arriba están las guayabas y acá hay unas más chiquitas y yo ya me corté una y huele bien rico, por acá la tengo ya, miren miren que yo encontré, wow, encontraste que limones tres, sí, y aquí está mi guayaba, miren, huele delicioso y acá están las matas de plátano, miren, ahí se alcanza a apreciar los plátanos y por allá creo que también tiene plátano, por acá, ahí están los plátanos yo ando encantada con todo esto que hay atrás, ¿qué mi amor? tengo cuatro limones cuatro limones para hacer una limonada y por acá está una mata de higo y miren qué preciosidad tiene aquí las nochebuenas, están hermosas estas nochebuenas, están grandes miren nada más, qué hermosura wow y la verdad, esto sí tengo que preguntar porque yo no sé cómo se llame no sé qué sea, yo no las he probado, no sé si sea frutal, no sé, pero aquí están por acá tiene más chilitos les digo que con estos chiles sale una salsa bien buena y miren este árbol, se ve bien bonito este árbol y por acá andan mis hijos también explorando y esta de acá creo que es una mata de lima, me parece esta y por acá está una mata de aguacate pero ahorita no tiene aguacates y este que está por aquí era el bañito que teníamos antes miren chicas, y también quiero mostrarles esta es la construcción que eran nuestros cuartos iban a ser nuestros cuartos más bien o son nuestros cuartos que los dejamos nada más así y no los terminamos y no les quisimos meter el gasto mientras nosotros estábamos allá porque pues ya mi suegra está de edad y no queríamos molestarle los dejamos así hasta ahora los pensamos terminar este árbol la verdad que no pensamos que se fuera a poner tan bonito este lo plantó mi esposo y les voy a explicar por qué ahí donde lo plantó era un pozo antes donde en todas las plantas que les acabo de mostrar ahí sembraban hortalizas y el pozo que estaba aquí les daba agua para regar todo eso pero cuando nació mi hijo Diego y mi hija Emily teníamos temor de que se nos fueran a caer al pozo verdad y lo empezamos a llenar de basura de pañales de todo y este cuando ya lo llenamos pusimos un papayo una planta de papayo y del papayo se bajó hasta abajo así de que todavía le pusimos más basura y más tierra y después pusimos esta planta que no sé cuántas veces dice mi suegra que la han cortado pero miren chequen qué bonita está y dicen que da unas flores arriba yo no las he visto pero sí nos mandaron fotos y las flores se veían hermosas pero ahorita no tiene pero se ve hermoso este árbol aquí les voy a mostrar mi casita pues como ustedes pueden ver es muy humilde y la verdad pues aquí viví mis primeros años de casada aquí tuve a mis dos hijos los más grandes y pues por eso me vine aquí a Estados Unidos para darles un mejor futuro la verdad que yo me sorprendí de cómo encontré mi casita la encontré muy limpia gracias a mi cuñada Estela que fue la que me limpió para yo encontrar aquí todo limpio porque pues imagínense después de 20 años cómo la iba a encontrar verdad pero ella se encargó de ayudarme aquí a limpiarla y la verdad que sí está muy bonita mi casita aquí ya estamos en la iglesia y pues esta iglesia es muy significativa para nosotros porque aquí fue donde nos casamos y aparte pues yo también desde que yo tenía este anhelo de venir aquí a México yo prometí que iba a venir aquí a la iglesia primero que todo a darle gracias a Dios y de aquí nos vamos a ir a casa de mis papás ahora las tomas que van a ver pues es el momento en el que yo llegué y abracé a mi familia la verdad ese momento yo no me lo quería perder y yo no les grabé ese momento las tomas que van a ver son tomas que fui recopilando por ejemplo de unas que grabaron mis hijos otras que grabó mi cuñada Mirna muchas gracias Mirna por habernos facilitado estas tomas pues al primero que abracé fue a mi papá a él yo ya tenía como 14 años que no lo veía y él tenía menos tiempo que no lo veía porque él estaba aquí en este país aquí en Estados Unidos y él vivió un tiempo conmigo pero pues se enfadó él ya no le gustó estar aquí y se nos fue pero fue la primera persona que abracé en este momento estoy abrazando a mi hermana Lupe también a ella yo tenía los 20 años que tenía en este país tenía sin verla y sin abrazarla así es de que pues fue un momento muy emotivo al volverla a ver y volverla a abrazar y pues aquí yo ya voy buscando desesperada mi mamá porque mi mamá me estaba cocinando mole para cuando yo llegara y pues fue la última persona que abracé mira esta ole como siente a mi mamá yo ya tenía 16 años que no la veía también tenía 16 años que no la veía porque ella estuvo aquí pero también igual no le gustó y se regresó por eso ya tenía también tiempo que no la veía después de abrazar a mi familia y después de comernos el mole que nos estaban preparando tanto mi mamá como mis hermanas para esperarnos yo de esas tomas no tengo fotos no grabé como les digo yo quería vivir el momento pero ahí nos quedamos ese día y amanecimos al día siguiente y ahorita van a ver una toma que yo les grabé porque yo quería ver mi pueblo desde el techo de la casa de mi mamá miren chicas así amaneció mi pueblo en la mañana mi pueblito es chico pero la verdad que yo tenía muchas ganas de ver lo de noche así es que me volví a subir chicas pues la casa es donde vive mi mamá o donde yo vivía antes está en una subida o sea lo más alto de mi pueblo y si tiene muy buena vista pero la verdad que nos ha dado mucho trabajo porque cuando yo era yo estaba chica no subían ni siquiera carros no subían para allá ya ahorita arreglaron la calle y ya suben carros pero aún así pues sigue dando trabajo subir porque si está muy alto incluso aquí batallamos mucho con el agua porque a veces no sube y pues de cuando yo estaba chica yo acarreaba mucha agua bueno no solo yo todos mis vecinos aquí acarreábamos agua chicas pues como me fui a México en diciembre y el 16 de diciembre es mi cumpleaños me tocó celebrarlo con mi familia y me dieron una sorpresa la verdad que yo no me lo esperaba mi hijo y mi esposo en la mañana a las 6 de la mañana me despertaron con el tamborazo que con el tamborazo yo desperté pero salté de la cama y tardamos mucho tardé mucho yo en salir porque pues yo no me lo esperaba pues de aquí es lo que me cambié y todo pero se alcanzaron a terminar las mañanitas y yo no alcancé a salir pero esa pues también porque estaba muy emocionada porque pues nunca me habían llevado la banda o un tamborazo así es de que para mí esto fue nuevo y como eran las 6 de la mañana pues aquí todavía estaba oscuro y como pueden ver se mira hasta el tendedero y sus servilletas de mi mamá también pero les gustó tanto la banda como estaba tocando que decidieron pagar otra hora para que siguiéramos bailando porque hasta mi papá se animó a bailar aquí hasta mis hijos se animaron a bailar también mis hermanos andaban bailando y la verdad para mí fue algo muy bonito porque en un tiempo mi papá se me enfermó y yo le dije que pues que le echara ganas que se compusiera pronto porque pues yo iba a ir a bailar con él y quería yo que tuviera esa energía para bailar y la verdad ahí cuando andaba bailando con él pues me acordé de lo que le dije pues me dio mucha alegría que si lo hayamos conseguido y les voy a ser sinceras chicas la verdad a mí no me gusta celebrar mucho mi cumpleaños porque no me gusta que me claven en el pastel y ese día yo se los advertí que yo quería mi pastel pero que no quería que me clavaran y por poco Adrián mi sobrino me clava pero no alcanzó ahora les voy a mostrar un poquito de la casa de mis papás y a mi mamá también le encantan las plantas miren como tiene de plantas por aquí de hecho le hicimos una rampa porque mi mamá pues ya no puede caminar muy bien trae andador y pues le estorbaba las escaleras que ella tenía así es de que le hicimos esta rampa pero pues ya la está llenando de plantas que ya ni la el andador cabe por aquí no se pierdan la segunda parte del vídeo donde verán los momentos más divertidos de mi viaje que ya no se pierdan Gracias.